Dos son las cosas principales para vivir la cuaresma santamente. La reconciliación con Dios, el cambio de vida, la conversión, y luego dar el paso a una actitud de bien, de caridad, de entrega, de generosidad, de servicio, de ayuda y misericordia. Porque si hemos sido bendecidos de Dios con su misericordia, esa misericordia la debemos practicar con nuestros hermanos. Y de esta manera el pueblo de Dios se santifica. Para eso es la cuaresma, es tiempo de santificación que nos prepara a la Semana Santa, que es el culmen de este proceso precisamente. Y el máximo momento de santificación es la Pascua.